TORNERO DE ARTES MARCIALES Doy por inaugurado el torneo de artes marciales TORNERO DE ARTES MARCIALES ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que vas a ver a continuación no es un top. ¡Vamos! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Vamos carajos! ¡Bien esto carajos! ¡Cien mil dólares vale el otro! ¡Vamos! 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 no es para cualquiera y están acá por supuesto los pilotos profesionales donde me parece que tengo respetuosa, porque acá va a ser nadie pero no escucha nada mi Chile y Argentina, ¿qué pasa? no escucha nada, no escucha nada el grupo de Chile se ha llegado ¡Vivas Argentina! ¡Argentina! ¡Número uno! ¡El Chino Vargas se quique por la pista número 2! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Maravilloso! ¡La vieja escuela, el team! ¡Por qué? ¡La tribuna derecha, el argentino! ¡A la izquierda le está ganando! ¡Atención! ¡Aquí está el Bernice! ¡Aquí está el balcón! ¡Viva Argentina! 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 que se alineen primero Argentina aquí estamos para largar, que lindo y todo otra vez desplacemos como va todo el permiso para tener, atención señoras y señores que bonito y que lindo que bonito se ve la gravería con los celulares, maravilloso vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos ¡Suscríbete al canal!